El periódico Al-Rai Al-Yahum, editado en Londres, ha publicado un artículo sobre las divergencias entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, sobre el trasfondo de las crisis en Siria y Yemen. Ciertas coaliciones regionales se están desintegrando debido a las divergencias internas, cada vez más fuertes, y algunos países miembros de ellas están abandonando a Arabia Saudí, escribió. El periódico analizó la reacción de los Emiratos Árabes Unidos a los ataques rusos contra el I en Siria, que aquel país celebró como un ataque contra un enemigo común, lo cual fue visto como un reconocimiento de la intervención militar del Kremlin en Siria. El autor del artículo constata que esta toma de posición por parte de los Eau va en contra de las adoptadas por Arabia Saudí y Qatar, los cuales se oponen abiertamente a la intervención rusa en Siria y la calificaron en su día de acto dirigido a matar civiles, lo cual muestra su irritación por una acción dirigida a debilitar y destruir a los terroristas que ambos estados patrocinan. Nadie se va a inquietar por los bombardeos rusos contra el EI o Al-Qaeda, puesto que ellos van dirigidos contra un enemigo común, dijo Anwar Gargash, ministro de Estado de los Eau para Asuntos Exteriores. En este punto, el periódico considera que la posición de los Eau es similar a la adoptada por Egipto, que ha sido uno de los países árabes que han saludado las operaciones aéreas rusas en Siria. El periódico se pregunta si quizás hoy se esté formando una nueva coalición entre Eau, Egipto y Jordania frente a Arabia Saudí, Turquía y Qatar. El periódico señala que varias fuentes han hablado de un acuerdo secreto entre Egipto, Jordania y Eau con Rusia para apoyar los ataques rusos contra el EI. Esto significa que la coalición árabe liderada por Arabia Saudí en Yemen se rompe al tratar el tema de Siria. Los Eau buscan así jugar su propio papel independiente. El periódico indica también que las divergencias se intensifican entre el presidente dimisionario de Yemen, Abrabo Mansuradi, y su primer ministro, Khalid Bahá, en relación al nombramiento de ministros del partido isla vinculado a los hermanos musulmanes para puestos clave. Bahá, apoyado por los Eau, está preocupado por la aproximación entre los hermanos Yemeníes y Mansuradi y instalado en Riyadh en virtud de los apoyos turcos y qataríes de este último. Evocando el crecimiento de los vínculos entre Moscú y Abu Dhabi, el artículo concluye. Los Eau han invertido, en el curso de los últimos meses, 7 mil millones de dólares en Rusia. Una parte de esta cantidad fue invertida allí después del inicio de los bombardeos rusos en Siria. Gracias. Gracias.